Bueno, una vez más los metalúrgicos marchamos aquí en Capital en defensa de las fuentes de trabajo y para la reapertura de las paritarias. ¿Lo que se pide es no perder ante la inflación o hay un porcentaje definido? Lo que se está pidiendo es recuperar la inflación hasta el momento que estaría alrededor de un 20%. Darío Ortega como directivo de la UOL, una reflexión de esta jornada de lucha del metalúrgico. Muy positiva, la verdad que ver a todos los trabajadores metalúrgicos unidos de todo el país. Así que esperamos que puedan reabrir las paritarias, lo que es el fuero laboral. Y bueno, ojalá Dios quiera que podamos recomponer los sueldos de los trabajadores y aparte que dejen de despedir, que es lo que más preocupa hoy al Secretariado Nacional. Y cumplir con la cláusula gatillo de reapertura urgente. Sí, la cláusula gatillo era para noviembre, pero vemos que la inflación es galopante y no llega más con los sueldos, así que esperamos que responda el Ministerio de Trabajo.